el golpista quedó llorando la fiscal de la nación mandó al olvido las quejas y lloriqueos del chotano y es que la doctora benavides archivó la denuncia que presentó la defensa legal de perro castillo denuncia irrisoria que castillo le entabló a su propio ex ministro de defensa gustavo bovio y a varios congresistas de la república de acuerdo con el documento fiscal castillo terrones alega que los acusados habrían incurrido en los delitos de rebelión conspiración para rebelión y abuso de autoridad con la finalidad de destituirlo del cargo de jefe de estado los parlamentarios que figuraban en esta denuncia son maría del carmen alba patricia juárez hernando guerra garcía alejandro muñante patricia chirinos y el propio presidente del congreso o sea el general josé williams todos estos congresistas fueron señalados como cómplices de un acto de rebelión que acabó con la dictadura de castillo en el dictamen del ministerio público no hay mérito para promover una investigación preliminar sobre los 101 congresistas que aprobaron la destitución del chotano el 7 de diciembre del 2022 esto simplemente quiere decir que uno más de los intentos desesperados de castillo por querer limpiar su imagen dando pena con su situación actual este intento fue mandado a la basura y el chotano seguirá en la cárcel muchas gracias por esto fiscal de la nación